Tu opinión sí cuenta. Yo opino y cambio. Desde el año 2013, nuestros estudiantes y profesores, miembros de la comunidad académica, han solicitado una mayor participación en las decisiones de la universidad. Para el año 2014, la institución formuló el reglamento de órganos de participación, reglamento que regula la participación tanto de estudiantes como de profesores en los distintos órganos de decisión de nuestra universidad. Hoy por hoy, en el año 2015, la institución llevó a cabo la elección de representante de estudiantes como de profesores al interior de cada una de nuestras facultades. Esto representa y significa que nuestros estudiantes y profesores hacen parte y cuentan con su opinión en cada una de las instancias de decisión. Porque ustedes opinaron, nosotros cambiamos. Gracias a ti, estamos mejorando para brindarte un mejor campus. Politécnico Gran Colombiano. Miembro de la Red Ilumno.